No he vuelto a la panadería desde que descubrí la receta de este pan relleno. El sabor es sin duda algo estilo italiano. Comenzaré esta receta por verter a un recipiente media taza de agua. Después agregaré aquí mismo una cucharada de levadura. Además, también agregaré media cucharada de azúcar. Y después de agregar estos ingredientes, con la ayuda de un tenedor comenzaré a mezclar hasta que la consistencia quede de esta manera. Enseguida agregaré dos cucharadas de aceite. Además de sal al gusto. Luego agregaré media cucharada de orégano seco. Un puñito de perejil fresco picado. Y continuaré mezclando una vez más para incorporar estos ingredientes. Cuando haya terminado, será momento de agregar dos tazas y media de harina de trigo de todo uso. Y la comenzaré a incorporar un poco con ayuda del tenedor. Para enseguida continuar amasando, pero ahora con la ayuda de mis manos. Por cierto, si te está gustando esta receta tanto como a mí, ¿por qué no vas y le cuentas a tus amigos sobre ella? Quizá les encante también. Cuando la masa quede lista, ahora con una toallita taparé el recipiente. Y dejaré reposar por 30 minutos en un lugar cálido. Por otro lado pasaré a la estufa. Y en una cacerola agregaré un chorrito de aceite. Cuando este esté bien caliente, agregaré medio kilo de carne molida de res. Sazonaré la carne con sal al gusto. Además de pimienta negra molida al gusto e incorporaré. Antes de olvidarlo, ¿por qué no me cuentas desde dónde me estás viendo para mandarte un saludo muy especial? El saludo de hoy es para Milton Pineda, de El Salvador. Gracias por siempre ver mis recetas, amigo. A la carne le agregaré también media cebolla ya picada. Y unos dos dientes de ajo finamente picados. Luego con una espátula mezclaré para sofreírlos. Enseguida agregaré una zanahoria ya picada en trozos pequeños. Además de dos ramitas de apio que también piqué en trozos pequeños. Así como un tomate mediano ya picado. Después de agregar estos ingredientes a la carne, mezclaré para incorporarlos. Para luego verter media taza de puré de tomate. Para un sabor más rico le agregaré unas dos hojitas de laurel. Además de una pizca de tomillo. Y una pizca de orégano seco. E incorporaré una vez más para guisar la carne muy bien y tome toda la sazón que agregamos. Después de mezclar taparé la cacerola y dejaré cocinar. Luego de esos minutos con la carne ya lista solo la retiraré del fuego. Pero para este momento nuestra masa ya está lista. Así que presionaré un poco para sacar el aire y amasar un poquito más. Ya que tomaré una porción de la masa. La bolearé un poco y con la ayuda de un rodillo comenzaré a aplanarla. Para esto te recomiendo hacerlo en una superficie plana. Yo lo estoy haciendo sobre una tablita. Cuando la masa quede bien plana, tomaré un cuchillo y cortaré los bordes para que me quede un cuadrado de esta manera. Y justo en el centro de la masa agregaré una porción del guiso de carne que habíamos dejado ya listo. Encima del guiso agregaré un puñito de queso manchego. Después tomaré las puntas del cuadrado y las uniré de esta manera. Presionaré las orillas para que así quede mucho más seguro el relleno. Haré este proceso con toda la masa. Pasaré a la estufa y en una sartén a fuego alto agregaré suficiente aceite. Lo dejaré calentar lo suficiente ya que aquí agregaremos los panecitos rellenos para comenzar a freírlos. Les estaré dando la vuelta constantemente hasta que queden de este color tan delicioso. Y solo restará disfrutar. ¡Nos vemos amigos!